Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al padre y él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce ustedes en cambio lo conocen porque él permanece con ustedes y estará en ustedes no los dejaré huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán aquel día comprenderán que yo estoy en mi padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes el que recibe mis mandamientos y los cumple ese es el que ama y el que me ama será amado por mi padre y yo lo amaré y me manifestaré a él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos avanzando en nuestro camino del tiempo pascual ya casi tocando el culmen y va asomando la figura del Espíritu Santo este paráclito defensor consolador este dinamismo que Dios ha otorgado a su iglesia y por quien mantiene todo en funcionamiento es muy entrañable la descripción de esta escena Jesús a Jesús tampoco le gustan las despedidas sabe que llega el tiempo en que debe cumplir la misión y por el amor que tiene a sus amigos no los quiere dejar solos es más no los quiere dejar huérfanos es preciosa esta expresión y por eso les promete el Espíritu Santo que hará que los discípulos empiecen a comprender una nueva manera de la presencia de Jesús en medio de ellos Jesús les habla del Espíritu de la verdad a qué se referirá cuando dice Espíritu de la verdad no es una verdad teológica ni mucho menos dogmática es una verdad vital la verdad de cada uno el Espíritu no conoce a este Espíritu de la verdad porque este mundo en teniendo mundo como lugar de tentación como lugar de perdición casi es todo lo contrario al plan de Dios el Espíritu quiere generar unidad el Espíritu quiere generar identificarse con Cristo con el Padre ser miembro de esta nueva familia sin embargo el mundo quiere dividir la propuesta del mundo es muy seductora pero termina todo en la sensación en los sentidos la propuesta que nos trae Cristo mediante el Espíritu es una propuesta mucho más valedera que pega un salto a la vida eterna pero sobre todo el Espíritu quiere generar en los apóstoles esa memoria siempre de Cristo no es una memoria del pasado no es ay qué bien que estábamos cuando él estaba con nosotros presente no es una memoria que se hace actualidad cada vez que los discípulos se junten a rezar y sobre todo hoy en nosotros celebrando la Eucaristía la memoria actual de la presencia de Cristo hay muchas maneras en que Cristo se hace presente porque hay tanta gente que no lo siente porque probablemente no ha activado este espíritu de la verdad que el mismo Jesús ya nos dice que lo tenemos tantos bautizados en nuestra vida de la iglesia que aparentemente andan sin rumbo bueno hay que activar el espíritu de la verdad para que nos enseñe aquello que nos llena el corazón aquello que nos planifica aquello que nos hace bien y es una verdad esta la que procede del espíritu de la verdad no una verdad que debe ser defendida como dogmatismo como pensamiento no es una verdad que debe ser testimoniada y cómo se testimonia esta verdad cumpliendo el principal y fundamental mandamiento amando el que ama cumple los mandamientos y el que cumple el mandamiento será habitado por el padre y el que está habitado por el padre que más puede esperar y desear está planificado como ser humano como creyente por eso en este día le quiero pedir al señor que nos ayude a abrirnos a la acción del espíritu ese espíritu espíritu perdón que todos tenemos dentro de nosotros y está ansioso por salir a la cancha a jugar su partido no separado de nosotros sino en nosotros y con nosotros hacer testigos de esta verdad que tanta falta le hace al mundo y que tanto bien hizo a los discípulos y que no ha perdido su vitalidad sino que se renueva a cada momento de la historia y si en aquel momento fue capaz de conducir a 12 personas a sembrar el evangelio en el mundo entero cuánto más hoy cuánto más hoy el señor derrame su gracia en cada uno de nosotros y y y y y y Gracias por ver el video.